La tarde de este viernes en Plaza Natura, ubicada en las cercanías de la Rotonda Universitaria, se llevó a cabo la apertura de la quinta tienda de variedades y vet, lo que hace más notorio el esfuerzo y las ganas de salir adelante que una familia ha tenido a lo largo de muchos años para poder cumplir sus sueños y sus metas. Esta tienda no estaba en los planes, pero los planes de Dios son perfectos y nadie los cuestiona, así que aquí estamos el día de hoy celebrando esta quinta tienda, el legado de variedades y vet sigue, y espero que siga con mis hijos y mis nietos, mis tataranietos y todo el mundo, así que vamos a dar inicio a una nueva etapa en variedades y vet aquí en Plaza Natura. Variedades y vet se ha caracterizado por distribuir todo en concepto femenino, al punto de convertirse en distribuidores a nivel nacional de diversos productos. Un gran logro, ¿verdad?, de dar más fuentes de trabajo, de que ahora ya tengamos, ¿verdad?, en este lugar, en Plaza Natura, una tienda que la necesitábamos. Ha sido un gran éxito y le doy gracias a Dios y a todos los clientes que nos siguen, que siempre estamos y estamos con los nuevos productos, con las nuevas tendencias, y aquí les ofrecemos, ¿verdad?, maquillajes y todo para que el cliente esté bien asesorado y tenemos a todo el personal súper, súper capacitado para vender todos los mejores productos que tengamos. Las cinco tiendas que posee variedades y vet están ubicadas en Metro Centro, Galería Santo Domingo, el Mercado Roberto Huembes, Multicentro Las Américas y ahora en Plaza Natura. En Imágenes, Osvaldo López. Este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TM8.